Ahí abajo, Guillermo, una vez más, muchas gracias y bienvenido a Previa UEM. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente y cedernos este espacio. Bien, voy a arrancar con una pregunta directa porque es de lo que se está hablando en estos días. ¿Ya hay fecha para la comisión electoral? Sí, en el día de ayer me mandaron un mensaje por WhatsApp, el abogado del club, Pablo Lachener, convocándome para el jueves próximo, en forma informal, pero diciéndome de que vaya agendando para el próximo jueves, el día que en el transcurso de la semana nos estarían enviando los telegramas a cada uno de los componentes de la comisión electoral. ¿Quiénes la integrarían? Uno sabe que vos sos parte de quienes integrarían por parte de Unidos por Atlanta. ¿Tenés ideas? Yo tengo entendido que la tienen que integrar el presidente y el secretario como parte del club y después dos miembros por cada agrupación. ¿Lo tenés claro quién va por cada agrupación? Sí, de lo que es el oficialismo, Juan Carlos Nob y Sebastián González, más el presidente y el secretario. Bueno, después de la agrupación de Bohemia Primera, es Carlos Miguel y no recuerdo a la otra persona. Y bueno, por nuestra parte es Miguel Lich, yo somos los titulares y tenemos los suplentes que es Alejandro C. Martín y Gustavo Lodiziski. Y cualquiera de los cuatro podría participar. Guillermo, ¿una propuesta para poder transmitir en vivo la reunión o no? Mirá, nosotros estamos tratando de proponer esto, a ver si podemos transmitir, como para que sea transparente y que todo el mundo sepa qué es lo que pueda pasar. Más que nada por una cuestión de ver cuáles son las posturas de cada uno, ¿no? Pero bueno, todavía no hay nada de nuestra parte, al menos lo hicimos en una presentación formal. Solamente lo esbozamos entre nosotros y bueno, la idea es transmitírselo a la gente del oficialismo, una vez que tengamos en firme la confirmación del horario y el lugar, de pedirle esto. Pero estaría bueno que se transmita y que los medios puedan ver de qué se trate y que es lo que se discute, ¿no? Para completar la información que dabas recién, Guillermo, ahí me confirman, Ezequiel Coronel es el que faltaba de Goemios de Primera. Ahí está, sí, no recordaba, de verdad. Bueno, nosotros, les comento, ayer tuvimos una reunión con la gente de Goemios de Primera, que ya venimos charlando ya de hace un par de meses, tratando de ver si podemos tener alguna postura en común o medianamente buscar las coincidencias, digamos, para ver si podemos concluir en algún momento en algún frente electoral en conjunto. Por lo pronto, la idea era juntarse, limar las perezas y, como les dije recién, tratar de ver algunos puntos que podemos tener de coincidencia como para avanzar. Después, bueno, veremos si somos lo suficientemente maduros como para concluir en una sola lista con una opción más que una oposición, ¿no? ¿Y después era esa idea, aunque no seas vos el que encabece esa lista? Sí, mirá, todo es posible, digamos, al momento de evaluar se verá cuáles son las posibilidades y cuál es el mejor candidato que tenemos. Obviamente, si yo llegué hasta acá, hasta esta instancia, porque vengo empujado por un montón de gente que sostiene y está convencido de que yo soy la mejor opción, pero bueno, si de común acuerdo se decide que vayamos con otro candidato, será así. Buscando lo que tiene que privar, en primera medida, es lo que queremos para el club en cuanto a crecer y a mejorar la calidad de gestión que tenemos en este momento. Entonces, si se decide que hay que ir con otro candidato, de mi parte yo no tendría ningún problema en deponer la candidatura, pero bueno, tenemos que tener una discusión clara y bastante larga, digamos. No voy a entregar los trapos así porque sí, digamos, ¿no? Yo considero de mi parte que vengo trabajando hace muchísimos años en el club, me considero que soy parte fundamental de este presente que tiene el club y bueno, en su momento cuando no me gustó lo que estaba pasando, lo dije y bueno, la otra que tomó el vaso es la entrega del campeonato anterior, ¿no? Entonces, ya me parece que es un punto de inflexión donde no podía seguir participando al lado de esta comisión directiva, entonces decidí tomar otro camino. Y Guillermo, ¿crees realmente que puede haber una unidad en la oposición? Me acuerdo hace unos meses que parecía casi imposible y ver a Bueno de Primera quizás más cercano al oficialismo que a la oposición. No sé cómo está la cuestión ahora. Mira, los que nos manifestaron ayer, la gente que estuvimos reunidos, es como que ellos sostienen una estrategia que por lo que dicen es que aprendieron de lo que son las elecciones anteriores, de no exponerse tanto y no entrar en el barro, entonces prefieren tener una postura un poco más tranquila, que esto no significa de que no estén pensando en participar de la elección o de ir con el oficialismo. Esto es lo que dicen, ¿no? Bueno, después en la realidad la percepción de la gente, de mucha gente, es lo que decís vos, ¿no? De que no tuvieron posturas muy claras. Pero bueno, lo importante es que hoy por hoy tenemos ganas de confluir en un nuevo espacio y tratamos de buscar coincidencias como para hacer crecer esta opción y llevar al mejor candidato que te pegamos. ¿Qué coincidencias alcanzaron? Digo, seguramente hablaron de proyectos de distinta índole. ¿En dónde viste coincidencias? ¿En qué ideas quizás están más cerca? Sí, mirá, en lo macro te diría que lo que conseguimos es la transparencia. La transparencia tanto sea en la gestión como en la información. Que en primer momento tengamos muy claro que nosotros nos debemos a los socios, que el club de los socios, que los socios tienen que estar informados permanentemente de las cosas que hacemos. Si hay una venta o una transacción, o lo que fuera una contratación de una obra, tiene que ser muy claro y transparente la información que se da. Entonces, eso me parece que es un punto que tenemos en coincidencia en lo que sería la gestión. Y en cuanto a lo que es el tema de la comisión electoral, tratamos de buscar algún punto que tenga que ver con favorecer la mayor participación de los socios. Y bueno, buscar algún mecanismo donde, si por ejemplo algún socio tuvo algún inconveniente económico durante estos meses de pandemia, me parece que lo ideal sería de que el club, de alguna manera, deje la posibilidad de que todos puedan participar y expresarse. Y si por esta cuestión, de que estuvo atrasado o una situación demorada, buscar algún mecanismo, llámese un plan de pagos, o buscar alguna forma donde no se lo castigue por no tener la cuota al día en este periodo de pandemia, ¿no? Por supuesto. Guillermo, en un periodo de elecciones, siempre lo que el socio quiere escuchar son propuestas. Si ustedes son los que van a asumir, me gustaría que digas, por lo menos, la primera propuesta para el fútbol, para Celina y para la CD. Sí, mira, nosotros consideramos el fútbol que va a ser nuestra base, digamos, primordial y la prioridad que tenemos. En cuanto a lo que, todo lo que son ingresos de fútbol y estas transferencias que hubo en el club, estaría bueno que, primero, la comisión directiva se abstenga de hacer gastos sin consultar a las demás fuerzas que estamos hoy pretendiendo acceder a la conducción del club. Segundo, que se trate de poner la plata a resguardo en una cuenta y toda esa plata, si a nosotros nos toca hacer gestión, es reinvertirla en el fútbol. Es plata que proviene del fútbol y hay que reinvertirla, hay que reinvertirla en el predio. Consideramos que el predio hay que jerarquizarlo, llevar los estándares de lo que son concentraciones de equipos de primera división, hacer todo un trabajo de lo que son búsqueda de talentos en todo el interior del país, construir nuestra propia pensión. En lo que es el predio mismo, también tenemos pensado, proyectado armar toda una parte social, porque lo que queremos también es que históricamente existe un divorcio entre lo que es el socio, los hinchas, la gente de Villacrespo con lo que es el predio de Villamadero. Entonces, logrando, teniendo una parte social en lo que es el predio de Villamadero, podemos lograr esta comunión que estamos diciendo, unida y vuelta entre lo que es la gente de Villacrespo y la gente de Villamadero. Eso sería, no sé, una pileta de espacios recreativos para que el socio pueda usar como... Claro, pileta, quincho y sumar digamos algún que otra actividad a una disciplina y bueno, obviamente mejorar todo lo que es el tema sanitario y adecuarlo como para lo que es la estructura de las chicas el fútbol femenino y la idea es llevar a tener hockey también. Guillermo, acá hay una consulta de Gerardo Vinocur que dice ¿Quién sería el manager si ganan? ¿Ustedes confiar en un manager o quizás no? Sí, el modelo de manager lo tenemos. A ver, a mí me gustaría aclarar algo y esto va para Romano y para cualquier otro empleo del club. Nosotros no somos ningún trasnochados. La idea es no meterse con la fuente laboral de nadie. Todos aquellos que tengan ganas de seguir trabajando y lo estén haciendo bien en el club de nuestra parte tienen las puertas abiertas. Ahora, si Romano que yo tengo mis serias diferencias pero si él plantea que si Greco no está, él se va me parece como que cada uno es libre de hacer lo que quiera hacer. De nuestra parte nuestro modelo de manager va a existir. Tenemos profesionales aún más de lo que lo tenemos y bueno, y realmente buscar un proyecto que contenga más que nada un modelo ¿Cómo te podría decir? Yo mucho no quiero tomar modelos de otras instituciones pero si tendríamos que buscar un modelo a copiar tendría que ser algo parecido a River ¿no? El modelo Gallardo donde permanentemente mete mano jugadores inferiores jugadores jóvenes y bueno es retroalimentarse de nuestra cantera de fútbol que nadie inventó nada en realidad Atlante históricamente vive de eso lo que pasa es que bueno hace muchos años que dejamos de serlo y bueno últimamente bueno ahora quizás tenemos algún que otra incorporación de planteles de los que son chicos que vienen del preio y bueno nos están dando un poco de aire Te consulto si sabes cuántos socios activos hay hoy en día y si te preocupa el hecho de que bueno todo el tema de la pandemia que hayan habido muchos socios que dejaron de pagar y que sobre todo que no se puede ir a la cancha y que no se pueden poner al día si me preocupa más que un resultado eleccionario me preocupa realmente de que un socio se le cuate la posibilidad de elegir porque haya tenido una situación de problemas económicos sabemos que el tema de la pandemia nos afectó a todos y hay mucha gente que quizás tuvo que elegir entre llevar un plato de comida a la casa o pagar la cuenta al club sabiendo que el club que es el socio de cancha que Atlanta no estaba jugando y demás para qué va a pagar entonces con lo cual me parece que ese socio no habría que castigarlo al contrario me parece que es una manera de hacerle un mimo al socio que mantiene siempre su espíritu de estar frente o al lado del equipo entonces en este momento estaría bueno de que el club le ceda el espacio como para que puedan expresar su opinión después bueno podrá conseguir con con la votar el oficialismo o no pero bueno es importante que todo el mundo pueda participar y cuántos socios activos hay hoy en día tenemos más o menos no lo sabemos porque la verdad es que siempre la lucha es esta saber cuál es el padrón entonces y quiénes están al día podemos tener alguna información o de récord de hace un par de meses que nos decían que estaban pagando al día 600 700 socios van a pedir que que el cierre sea del año pasado por el tema de la pandemia o va a ser lo que sea de este año si mira esto es una de las cosas que nosotros vamos a llevar y en realidad también tenemos distintas propuestas porque si bien es cierto que que el socio durante el año pasado no pagó pero también hay socios capaz que están hace dos o tres años que no están pagando y eso no quita que dejaron de ser socios entonces estaría bueno también tener como propuesta que es una de las cosas que vamos a llevar que si cumplan el requisito de tener dos años de antigüedad al momento de la elección supongamos que la elección fuese para los días de mayo nosotros podríamos decir que al 30 de abril si una persona tiene los dos años de antigüedad pero no está en estado digamos de al día y es moroso lo que deberíamos hacer es tenerlo incluido en el padrón y dejar habilitada la tesorería hasta el último día porque si el socio ese mismo día quiere venir pagar y el recibo con la cuota al día es válido puede votar porque ya está empadronado el tema es de que lo saquen del padrón antes entonces ya se complicaría porque no estaría en el padrón y habría que incluirlo y bueno eso ya no es un prolijo incluir gente en el padrón yo no lo comparto y no estaría bueno que pase estaría bueno que la comisión electoral se dé ese trabajo de poder ponernos de acuerdo y realmente confluir en un padrón que esté acordado entre todas las agrupaciones más allá de ponerse de acuerdo hay alguna normativa más allá de obviamente sacando el tema los que no pudieron pagar durante la pandemia yo los clubes que conozco que tengo amigos socios muchos por ahí se vota en marzo y no iban a la cancha de diciembre y llegaban el día de la elección pagaban los meses que debían y votaban hay alguna cuestión legal que dictamine que es así porque primero que por sentido común debería ser así porque si uno es socio y no está al día y se pone al día al momento de la elección y tiene la antigüedad debería poder votar es una opinión personal pero digo hay un sustento legal para eso en el estatuto no lo dice expresamente que tiene que estar el día de la elección tiene que estar la tesorería abierta pero sí se puede interpretar de que todos los socios están en condiciones de votar si vienen con el recibo al día entonces con lo cual si vos mantenés y tenés realmente la vocación de que todo el mundo participe que participen la mayor cantidad de gente posible digamos tener la tesorería abierta ese día es una opción porque la persona es que no está al día pero ese día decide pagar para votar bueno bienvenido sea digamos estaría estaría bueno de que podamos facilitarle estas cosas pero bueno para eso tiene que haber un acuerdo en la comisión electoral ni hablar de que puede ser una buena forma de recaudar sí absolutamente claro totalmente ¿hay algún proyecto en cuanto a la tribuna Dorrego y cómo podría financiarse ese proyecto? Sí a ver nosotros volviendo a lo que te decía el tema del fútbol nosotros consideramos que Dorrego también a comparación de lo que hoy está planteado digamos que Dorrego son cocheras y mejor tener cocheras porque la tribuna no se usa y no y no hay público y demás nosotros consideramos que Dorrego sí es una prioridad como creemos que el fútbol es una prioridad y vamos a hacer lo posible como para volver a primera división tenemos que tener un estadio acorde a primera división digamos no podemos tener un estadio que nos está faltando lo que es la tribuna del medio y que se vea que atrás hay un estacionamiento es un estadio de fútbol eso en cuanto al financiamiento tiene que ver con primero tener la vocación de ver cómo encaramos la obra digamos hay distintas alternativas de financiamiento que tiene que ver con que si lo hacemos tribuna solo si lo hacemos tribuna con estacionamiento subterráneo o con un estacionamiento como está ahora a nivel de estas tres tipos de opciones quizás el más complejo es esto que te decía en el estacionamiento subterráneo que también hay distintas opciones que puede ser con participación del gobierno de la ciudad o participación de empresas privadas que tengan que ver con la explotación posterior de las cocheras incluso hasta la gente misma del estadio Arena le podría llegar a interesar participar porque en realidad solucionaríamos el problema que tienen ellos también las cocheras que están en nuestro terreno Guillermo ¿qué te parecieron los mensajes que publicó hoy el presidente en su estado de Whatsapp? me imagino que te habrán llevado ah y fueron publicados en las redes también si si me llegó la verdad que no me gustaría ahondar mucho pero mal gusto mal gusto porque no me parece que a esta altura del partido ya desde ayer desde ayer mejor dicho no desde el otro día ninguneando la situación el abogado diciendo que no se puede llamar o convocar a la comisión electoral porque se había judicializado acá no es que a nosotros nos interesa judicializar las cosas porque somos malos o porque nos gusta o porque simpatizamos con la justicia la realidad es que hubo una asamblea el 24 de agosto nosotros esperamos todo lo que fue agosto esperamos septiembre a mediados de octubre no hubo ningún tipo de respuesta de parte del oficialismo para decir que Unidos estaba dentro de la comisión electoral y no nos quedó otra después de haber presentado notas administrativas de presentar un recurso en la justicia la justicia es muy clara y un juez nos dio la razón de que Unidos tiene que ser parte de la comisión electoral y la comisión directiva tomó vista de eso pero no obstante eso hicieron una apelación y apelaron la competencia después la verdad que me ridiculez pero bueno se supone otra cosa que no me gustó uno de los comentarios que hizo el abogado hace cosas una semana y ya lo dijeron un par de veces como que ahora está todo profesionalizado la parte jurídica y la verdad que desconocer porque antes lo teníamos manejando gente que era socio del club y no lo hacían mal de trabajo de hecho se cancelaron cientos de juicios y se hicieron arreglos muy buenos y hay gente que es profesional y era del club entonces es como que pareciera que desconocen y si lo miras estos profesionales no presentaron ni siquiera una nota cuando nos sacaron los 42 puntos de AFA o cuando se hizo una reestructuración mamarracho que se hizo ni una nota administrativa pero si plantean una apelación ante una cámara nacional para ver si está bien incluido o unidos en la comisión electoral una pavada la verdad pero bueno la pregunta que me hiciste el presidente espero que que te capacite que no esto no es que se ganan las trompadas o quien es el más guapo me parece que al contrario esto no lo ayuda para nada en su imagen presidencial y me parece que a todos nos deja un sabor medio amargo porque la verdad es que yo quiero ir a la comisión electoral y ver como podemos buscar una salida a esta situación de anomalía que hay en el club de la mejor manera posible y si el socio decide que el oficialismo tiene que ganar bueno para eso se vota y habrá que hacer toda la decisión del socio y si decide que la opción es otra es lo mismo así que nada la verdad que estaría bueno que te capacite y que se deje escribir en babás que vea el lado positivo de esto que si realmente llega a ganar la gente lo va a legitimizar y si no bueno si le toca perder no se pierde nada Guillermo ¿qué te parece el arreglo con el grupo de la nación el contrato que hay con Atlanta crees que es favorable o no para Atlanta y si se puede modificar en algún momento hay distintos contratos que se firmaron con el grupo yo me hago cargo de lo que yo firmé que es el primer contrato y también un poco el otro día lo expliqué y lo vuelvo a explicar hay que entender el dónde estábamos parados estábamos parados en una obra clausurada donde no se sabía si se podía continuar hasta en un momento se dudó de la calidad de los materiales que había en la obra o sea que todo eso hubo que remontarlo y encontramos a la novia después bueno uno puede decir se hizo un bueno o mal arreglo pero el objetivo era que se termine la obra y tener un estadio funcionando ahora con con el hecho consumado yo te puedo decir de que si hoy nosotros tendríamos el canon actualizado porque eso se actualiza con 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 las entradas con tiques claro de lo que son entradas de primera división de fútbol argentino como ahora no hay fútbol no se actualizaron pero si las entradas estarían actualizadas nosotros estaríamos hablando que estaríamos cobrando 3 millones de pesos por mes más o menos digamos si esto lo dolarizas estás hablando de 20 mil dólares mensuales y si lo anualizas 240 mil dólares mensuales que Atlanta tendría fijo todos los años cuando Atlanta tuvo 250 mil dólares fijo para arrancar en su presupuesto que sabían entonces ¿cuál es el mal negocio? ¿y hay en algún en alguna parte del contrato esto de que se cobre menos por fuerza mayor como lo que pasa ahora? no, no existe no existe lo único que más o menos se parece y tiene que ver con que hay una cláusula que dice que si habría algunas situaciones de fuerza mayor y que el club tenga que ver y sea responsable ellos dejarían de pagar el cargo pero a ver Atlanta no tiene que ver con la pandemia entonces no hay nada que los exima a ellos de pagar menos o no pagar Guillermo sí, sí no, no terminaste el concepto y te voy a preguntar no, si están pagando de menos es porque la Comisión Directiva se lo está permitiendo nos llama la atención ¿no? nos llama la atención de eso nos llama la atención de que dejame que termine esto y te lo digo rápido yo me hago cargo de lo primero que se firmó después se firmaron dos convenios más que es el tema de la sesión de las cocheras de Dorrego y también ese mismo contrato como que se pisó el estadio como para que Atlanta no pueda hacer eventos durante 10 años eso yo no lo firmé y eso también hasta puede ser cuestionable porque te diría que vos decís bueno es un contrato comercial mal contrato comercial bueno hasta ese momento hasta eso vos podés llegar a discutirlo pero lo otro yo considero que sí es grave que es el tema de haber corrido la pileta de lugar nosotros habíamos construido una pileta hasta el año 2017 que la habilitamos y estaba dentro de nuestro propio terreno que es la famosa lonja que va de los quinchos pasa por el costado de lo que es todo lo nombrado del ferrocarril y sigue con el terreno de López todo eso es terreno de Atlanta y eso nosotros la pileta la sacamos de ahí y le cedimos ese terreno a lo que es la gente del estadio y la pasamos la pileta a un terreno que es lo que es la sede social pero no es un terreno nuestro digamos es un terreno que es el gobierno de la ciudad que nosotros ya lo teníamos o sea que seguimos terreno eso me parece para mi punto de vista que yo siempre digo que me considero expansionista que quiero más terreno en ese momento creo que coincidimos que lo que se hizo fue cerrar el terreno no obstante eso no están cobrando las multas por no haber cumplido con la obra en tiempo y forma que son casi 180 mil dólares que tampoco sabemos por qué nos reclaman pero bueno ojalá que nos toque conducir a nosotros el club y poner en orden todo esto y obviamente seguramente habrá una renegociación con todos estos puntos que tenemos a favor de la renegociación del contrato ahora sí te pregunto Guillermo más allá de que no hay fútbol si uno se pone a pensar las cuotas sociales aumentan la semana pasada o creo que fue este lunes surgió la renovación de abonos en River con aumentos de más del 120% 140% pasó a lo similar en casi todos los clubes pregunto más allá de que no haya fútbol la AFA no se puede buscar hablar con AFA para que establezca el valor actualizado del precio de las entradas para que esa actualización del Canon se lleve a cabo sí absolutamente el tema es que la gente de la conducción del club se le ocurra esta idea que lo lleva a la práctica si no hay ni siquiera una intención de llevárselo la AFA como tú propio no lo va a hacer ahora si vos le podés llegar a explicar a ellos que vos estás dependiendo de un ingreso tuyo la actualización de los valores quizás lo podés llegar a contemplar pero si no hay nadie que lo planteé de nuestra parte está hacer este reclamo ahora Guillermo vos que estuviste adentro digo por qué no se reclaman estas cosas por qué no se le muestra al socio lo que se le vendió por tal jugador digo si son todas cosas positivas si es ingreso de plata por qué es todo tan oscuro por qué es todo es tan que nos preguntamos todos los días cuánto se cobró a demostrar justamente o que informaron la venta de Previtali a la semana siguiente sale otra persona a decir que todo lo contrario el vínculo no fue con el club entonces por qué suceden todas estas cosas la verdad que mucha explicación no hay porque también a ver hace unos cuantos meses cuando surgió el tema de Ankiakóen que yo me entero de que antes de la pandemia habían cobrado 210 mil dólares está bien oficiales pero eran 210 mil dólares y al correr del transcurso de los meses no informaban nada no informaban nada y yo me entero de esto y lo saco a la luz después de varios meses ellos reconocen de esta operación ahora digo si lo mirás no es una mala información al contrario se consiguió porque fue una gestión de esta comisión directiva nosotros no lo hicimos no lo hizo Unidos no lo hizo la misma comisión directiva generó cobrar los derechos de formación de un jugador que ya no estaba en el club que se lo dejó libre en su momento vaya a saber por qué pero bueno se lo dejó libre creo que la situación es que el padre se lo lleva la patria protestada pero pero bueno eso era una buena noticia ¿por qué no lo informás? terminó siendo algo como que pareciera ser oscuro y no es transparente porque te lo terminaron sacando la información por otro lado cuando vos tendrías que informarlo evidentemente es una cultura de no informarlo las cosas que hacen el por qué en su momento habían dicho que como se estaba arreglando el tema de la pretemporada no querían que se sepa que había ingresado un dinero al club para que no le pidan más plata lo raro es que arreglaste el tema de la pretemporada pasó incluso la pretemporada arrancó el torneo y tampoco lo informaste después me parece que vos podés retrasarlo dos semanas para evitar que se incluya en una negociación y es hasta una buena jugada diría pero después de todo eso pareciera raro que ahí nos informe si no obvio por eso me parece como que es un tema que quizás no sé tendrías que preguntarle a ellos más precisamente yo no creo que que toda la comisión directiva piense así pero bueno si que conduce tiene ese modelo de conducción habría que preguntarle a él por qué lo hace por eso un poco por eso un poco es algo que nosotros también consideramos que es de prioridad y es una de las cosas que nos pusimos en acuerdo ayer con la gente de Guayma Primera la transparencia en la gestión y la transparencia en la información hacia el socio esto me parece que después no podremos equivocar porque el que hace siempre se equivoca pero si vos sos claro y explicás lo que hacés no tenés por qué estar agachando la cabeza ni escondiéndote Guillermo en caso de asumir harías una auditoría en el club y sí obviamente obviamente no a ver yo no busco sangre no no es mi forma de ser ni lo que creo que sería lo más sano para el club pero también creo que lo más sano para el club es saber que si ingresaron 10 hay 10 y saber en qué se gastaron está entrando mucha plata al club en este año entró mucha plata al club y nos gustaría saber en qué se gastó y cómo se gastó incluirías en ese caso el tiempo que vos también estuviste dentro de la comisión para auditar yo no tengo problema sí yo no tengo problema sinceramente muchachos yo le digo yo me pude haber equivocado o me equivoco de cualquiera pero yo lo que digo siempre es que nunca fue de mala fe que estuve más de 15 años firmando y ejerciendo la firma del club y puedo caminar por el barrio y mirar a todo el mundo a los ojos porque nunca hice nada ni me iba a ver nadie estoy absolutamente seguro que no hay ningún punto replacado o nada que salga a decir a este me pidió esto para firmar o me pidió lo otro jamás lo hice ni lo voy a hacer entonces de mi parte no tengo ningún problema que se audite todo lo que hay que auditar y Guillermo ¿qué le haces a la gente que justamente dice esto de que vos estuviste mucho tiempo con esta comisión directiva y que votarte a vos sería más de lo mismo? Sí, bueno por eso cada uno tiene su postura digamos yo me decís a mí realmente yo me paro 18 años atrás y veo lo que fue el club cuando nosotros llegamos a lo que era no había nada la única lamparita que estaba prendida era las subcomisiones y el gimnasio que estaba bajo la platea la sede no la teníamos cancha estaba destruida digamos tuvimos que reconstruir todo eso y no se hizo un día para el otro primero sin nada hicimos dos cabeceras de cemento y a título personal Alejandro Corsi y yo firmamos documentos por un millón y medio de pesos y después la otra parte se vendió a un jugador González 70 mil dólares se vendieron los tablones en la AFA se buscó una ingeniería financiera como para que nos adelanten a cuenta dinero como para poder ir pagando los avances de obra digamos acá lo fundamental es la convicción después haber recuperado la sede tampoco es que vinieron un día y nos dijeron muchachos acá está la sede no como que laburarla militarla y ese es el fruto de lo que tenemos hoy es es muchos años de trabajo por eso lo que digo hoy Greco está administrando algo que lo heredó porque dos de las personas que que construimos gran parte de Tote Club hoy no estamos entonces de mi parte yo considero que la gestión institucional es más que buena digamos si uno se para 18 años atrás digamos después bueno seguramente hay un montón de cosas pendientes y desde mi punto de vista pendientes cosas mías que yo creo considero que son prioridades lo rego porque me considero doblemente responsable primero porque nuestra comisión directiva de aquel año decidió tirar la tribuna abajo y segundo que después con una controversia de que yo no estaba muy de acuerdo en continuar la obra cuando se arrancaron con los pilotes ¿por qué? porque no teníamos permiso de obra teníamos muy presente o muy fresco lo que había pasado en Cromañón y nosotros teníamos 12 bases ahí construyéndose con un montón de gente laburando y no había permiso de obra en su momento yo pregunté eso y la verdad es que no me gustó para nada y mi decisión en esa reunión puntualmente fue decidir parar la obra para mucha gente que venía aportando y que la obra estaba avanzando la verdad hablando más de pronto una cagada y para mí también lo siento como que quedó algo trunco por eso un poco tengo el tema de los reos de decir bueno hay que terminarlo porque en su momento se aportó pero también vuelvo a decir no pasa nada hasta que pasa estaba muy fresco el tema de Cromañón y el tema de construir una obra de semejante envergadura y no tener permiso de obra no estaba muy de acuerdo entonces con lo cual bueno se decidió cortar hoy por hoy me parece que la realidad es otra el club está generando dinero tiene lo que proviene del fútbol y todo lo que proviene del fútbol hay que reinvertirlo en el fútbol el estadio es una de las cosas que nosotros tenemos que tener acorde a nuestra historia y lo que queremos jugar en el futuro una de las cosas que más reclama el hincha más allá de la tribuna de Orrego en el estadio es la iluminación ¿crees que es necesario hacer Orrego para que después sea la iluminación algo complementario a todo el estadio o que se puede hacer el trabajo de la parte de iluminación previo y que no no se vea afectado después por la construcción de la tribuna de Orrego sí habría que verlo me parece que son dos cosas que una cosa no quita la otra si vos me preguntás a mí para mí el orden de prioridad es terminar la tribuna terminar el estadio cerrar el estadio una vez que tenés cerrado el estadio vos podés proyectar el tema de la iluminación que vos querés y demás ahora si el modelo es que quieren como están queriendo decir que van a hacer las luces primero y demás bueno puede ser yo la verdad que preferiría tener una cancha terminada y después ir sobre las luces que es que es en lo que es en plata sería menos plata quedándome en el tema de la tribuna de Orrego antes hablabas de lo que podría ser la financiación y lo que podrían ser o no cocheras por debajo si vengo a la tribuna de Humbold tengo un gimnasio gimnasio cubierto tengo cabinas tengo vestuarios que se replicaría que se trataría de reemplazar poniéndolo del otro lado para después usar ese espacio de lo que hay de este lado en la tribuna nueva que incluiría esa tribuna en la construcción por lo menos desde la idea original que tienen ustedes si yo te voy a hablar de la idea original que tenemos sobre lo que es la tribuna de Humbold lo que es Dorrego ya te digo la idea tenemos la convicción de hacerla y hay que evaluar los distintos proyectos que tenemos porque puede ser o palcos o puede ser la tribuna común hay distintos modelos lo que si digo es que nosotros sobre Humbold primero lo que vamos a hacer es una remodelación de todo lo que son los baños sanitarios que tenemos una muy fuerte demanda de lo que es el sector femenino que nos está reclamando que no están buenos los baños como para ir y segundo lo que queremos hacer es armar todo un polo educativo que esto también no es un capricho queremos armar un polo educativo como para terminar de cerrar lo que es la ley la ley de recuperación de la sede la sede nosotros teníamos que haber construido una escuela que no la hicimos y en su momento cuando se terminó de cerrar el último convenio este de 40 años nosotros si bien no hay nada expresado pero si dijimos que la escuela era más terminal dentro de nuestro propio predio entonces con lo cual si nosotros construimos este polo educativo que es un instituto que seguía funcionando todo lo que es abajo de la platea de Humboldt primero tendríamos un cierre en lo que es a la vista de la ley y segundo es que es un crecimiento de socios gente y demás que tenga que ver con este polo educativo que es primario secundario escuela de oficios escuela de música todo esto sería todo lo que sería abajo de lo que es la tribuna de Jumbo perdón Guillermo cuando te gustaría que sean las elecciones mira nosotros estamos considerando y ayer evaluamos también que la posibilidad es que debería ser en mayo no más de eso por una cuestión de que también ya empiezan a cambiar el clima y no sabemos qué puede llegar a pasar con esto de la pandemia si hay un rebrote no hay un rebrote entonces me parece como que lo ideal sería estar hablando de mayo ¿hay una fecha límite en cuanto a esto de la fecha por el tema de que está el mandato vencido o no hay fecha límite? no, no porque a ver la realidad si nos paramos hoy la EGJ sacó una resolución los primeros días de enero donde prorrogaba por 120 días esto es lo que yo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora si esta comisión directiva está legalizada sí porque tiene una prórroga al mandato ahora no está legitimizada porque los que legitimizan la conducción son los socios entonces hasta tanto los socios no terminen de elegir quiénes son las nuevas autoridades no es legítimo tiene su amparo legal porque bueno la EGJ los prorrogó pero lo lógico sería que lo antes posible terminen de regularizar esta situación y aprovechar que en este momento hay actividades hay cosas abiertas y no estar especulando que se ponga una segunda ola del COVID y que se cierre todo nuevamente y que se apruebe la elección la verdad que se están pensando eso cero espiritual yo por último te consulto qué te pareció el armado del plantel de fútbol para esta temporada qué pregunta la verdad es que mucho el otro día quise decir algo y la verdad es que no no sé si está bueno que opine yo mucho siendo de que si realmente nos toca conducir yo tendría que heredar el plantel con lo cual no estaría muy correcto que lo hable pero la verdad es que noto una una cierta incongruencia y ojalá me equivoque que el partido el primer partido vaya a Maza Martín y ganemos 5 a 0 digamos es todo sueño de todo hincha de Atlanta pero la verdad es que vos ves que no hay un plantel de jerarquía y lo que nos están diciendo esto del proyecto de fútbol pareciera como que vamos donde vamos pero no está muy claro hacia dónde vamos la clara está que no mantuvieron la base del equipo del año pasado que vos conseguiste un logro importante estar expectante hasta el último momento con la posibilidad de ascenso y se quedó muy poca gente ese equipo entonces la verdad es que deja mucho que desear pero bueno ojalá me equivoque y bueno arranque con el pie derecho y vamos para adelante bueno Guillermo ya siendo 8 y 5 casi te hago la última cortita nosotros quizás estamos un poco más lejos vos que que estás quizás en más conversación con dirigentes y demás que se que se sabe o que que si que se sabe en realidad de la posible vuelta de los hinchas a la cancha porque de hecho acá hay algunos comentarios de sin público la tribuna por ahí no es tan importante que que es algo real uno piensa y sin público por ahí hay que invertir más en el plantel ahora que que se refleja más lo que pasa dentro de la cancha que lo de afuera no no influye más allá de una cuestión visual como decías vos recién que que tan cerca está de ser realidad que que los hinchas puedan volver a la cancha mira la verdad yo no tengo ninguna información al respecto no 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 escuché ni siquiera de que estén armando un protocolo para que la gente vuelva no me parece que no 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 creo no en ningún lugar del mundo hay hay público recenciando partidos de fútbol entonces la verdad es que no creo que que por el momento haya algún viso de de que pueda hacer esto en la brevedad pero esto no quita de que vos prepares el estadio para que cuando tengas que usarlo lo tengas al 100% bueno no sé si chicos o no lo tienen una más antes que nada me gustaría decirle unas cositas que me quedaron colgadas que tal es importante que el otro día me dijeron que la voy a repetir porque hay gente que lo considera que es una pavada y hay otros que lo consideran muy importante nosotros desde el primer día lo que vamos a hacer es una reforma del estatuto porque no queremos que haya como tenemos ahora una reelección indefinida del presidente cosa de que nadie pueda en el club quedarse perpetuado digamos esto es fundamental y poner otra cláusula donde para que no pase lo que está pasando ahora que tenga que ver con que el presidente o ningún cargo digamos de los que son jerarquizados dentro de la comisión directiva puedan tener cargos rentados llámese NAFA o cualquier otra entidad que alutine alguna disciplina que nosotros estemos federados me parece más que importante por una cuestión que hace la transparencia también esto que bueno hay un reclamo de la gente que lo considera como que que la dignidad que no solo se perdió 41 puntos en un campeonato sino que lo que se perdió fue la dignidad del club entonces esto no no tiene que servir de experiencia y nunca más tiene que volver a pasar eso entonces yo te hago la última de mi parte si se hubiera reclamado lo que consideran justamente hubieran ido al TAS hubiera pronunciado desde el primer momento crees que tanto vos como Cors hoy seguirían siendo parte de esta comisión de mi parte no porque yo ya tenía mi alejamiento no es que yo ya no estaba participando quizás Alejandro se hubiese bancado un poco más la situación de mi parte no porque yo ya cuando inició este último mandato con Greco presidente yo empecé a tener algunos cortocircuitos apenas empezó la gestión y más puntualmente es por el reclamo de tierras de lo que es el ferrocarril San Martín cuando se empezó a hablar de que de que iban a elevar el ferrocarril y que iba a pasar con esas tierras en ese momento yo empecé a armar un grupo de gente para trabajar teniendo la experiencia de lo que había pasado con Jumbo 550 que cuando estábamos a punto de que se vote en la legislatura nos estábamos de alguna manera chicaneando nosotros con la gente de BDP para ver quién era el padre de la criatura en vez de juntar las dos fuerzas ir al recinto a pedir de forma encomunada y haciendo más fuerza teniendo esta experiencia lo que dije bueno vamos a iniciar el reclamo de lo que son el terreno del ferrocarril pero con todas las agrupaciones adentro entonces con lo cual no perdemos tiempo en ver quién es el padre de la criatura si nosotros no queremos el objetivo que nos den los terrenos para el club y le damos más fuerza al reclamo conseguir que venga la agrupación unida gente conseguir que venga la agrupación unida gente y lamentablemente el oficialismo no solo me dieron la espalda sino que voy coteando las reuniones a partir de ese momento yo decidí no participar más o sea que los 41 puntos para mí fue la gota que tuvo el solvazo para hacerlo público pero en realidad yo ya había dejado participar ¿lo llamaste a Alejandro para que se sume? ¿o alguna conversación en el último tiempo? ¿a horas míos? sí no no me río porque nada yo con él le tengo una relación muy particular el otro día casualmente en el show no sé si escucharon la nota pero bueno yo hablo y rescaté gente de esta comisión directiva que me parece muy potable y yo la verdad es que confío mucho el tesorero Cacana su hermano Diego también lo nombré Marcelo Paz en su momento y no lo nombré Alejandro entonces medio como que se generó algo donde me llegó por el otro lado che porque no lo nombraste peleado no lo estoy peleado hablo permanentemente con él pero bueno hoy por hoy él está con una situación donde quiere tomar un descanso y también es consciente de que él estuvo hasta acá casi los últimos días en comisión directiva entonces con lo cual lo mío es distinto yo ya me había ido hace un par de años no estaba participando pero nada la verdad que tengo una excelente relación no le voy a decir que no le voy a participar primero porque no quiere y segundo porque realmente están las condiciones dadas como para que haya un armado y no esté él en este momento pero no quiere decirle que no está porque no es una persona para mí en mi caso no sea valiosa al contrario pero no va a estar si la pregunta es esa porque a muchos parece que le preocupa si está o no está él y la verdad es una pavada y también digo esto y no digo más pero tener un tipo como Alejandro y no tener la posibilidad de tenerlo como alimento de consulta me parece más una mezquindad que otra cosa pero bueno cada uno debe tener sus razones porque no lo quiere o habla mal de él Guillermo como siempre muchas gracias seguramente de acá no te digo a un par de semanas pero de acá un mes un poquito más volveremos a hablar con vos con algún otro integrante también va a depender obviamente de la apuesta de la fecha de elecciones de si hay unión o no si hay unidad con alguna otra agrupación si hay un vicepresidente de Unidos o si hay Guillermo Alé y alguien de otra agrupación en dupla iremos viendo cómo se va dando todo eso y sí te voy a dar una primicia el presidente puede ser de Unidos o no pero que el vicepresidente va a ser de Unidos seguro no tengo ninguna duda lo que lo que sí me gustaría decirte es que realmente yo les agradezco que nos den este espacio nosotros esta semana cuando planteamos esta serie de entrevistas de salir a algunos medios tenía que ver porque consideramos una situación grave de que nos estaban convocando a la comisión electoral y a través mediático o lo que había iniciado lo que es el oficialismo de decir que estaba judicializada la situación y que por eso no podía convocarse nos parecía a nosotros que era una mentira y que había que salir a aclararlo por eso salimos a pedir entrevistas en este caso era yo en lo personal pero la verdad es que tenemos programado para que en lo sucesivo salga el equipo de laburo que tenemos tres o cuatro personas o de a dos veremos cómo hacemos como para ir mostrando el equipo de gente que tenemos así que les agradezco si en la próxima hacemos algo más amplio perfecto